Previa, convocados y posible formación del Deportivo Cali ante Atlético de Caramanga por la fecha 3 de la Liga Betplay. Hola, bienvenidos a estas noticias que dicen Deportivo Cali, previo, convocados y posible formación ante Atlético de Caramanga. Deportivo Cali enfrenta a Atlético de Caramanga por la fecha 3 de la Liga Betplay, semestre 2, 2021. El encuentro lo disputará en su estadio con posibilidad de volver a contar con fanáticos en las tribunas. La boletería se agotó para el compromiso pactado para disputarse el sábado 31 de julio a partir de las 6 y 5 p.m. Será el segundo en condición de local para el Deportivo Cali la nueva oportunidad de alcanzar su décima estrella. La buscará nuevamente con el feroe comodete en una campaña en la que la escuadra suma 4 puntos disponibles. Viene a empatar de un juego polémico ante Independiente Medellín. Para ese compromiso el equipo de Artiega no podrá contar con Darwin Andrade por la expulsión que sufrió ante Tim. Tampoco lo admitieron Franco Torres que terminó ese partido con una lesión. Vuelven Harold y Jason Tolos. Convocados de Deportivo Cali para el partido ante Atlético Caramán Arquer. Guillermo Amores y Humberto Acevedo de Defensas. Juan Camilo Angulo, Hernán Menosio, Jorge Masili y Harold Gómez. Mediocampistas. Ken Velasco, Carlos Robles, Johan Valencia, Andrés Valante, Andrés Colorado, Jason Tolos y Michael Ortega. Delanteros. Gastón. Tuvamina, John Vásquez, Ángel Ordea y Harold Preciado. Probable formación del Deportivo Cali sería Guillermo de Amores, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosio, Jorge Masili, Harold Gómez. Andrés Colorado, Johan Valencia, John Vásquez, Michael Ortega, Gastón Orríguez y Harold Preciado. Y pues un dato como relevante de cómo fueron los últimos cinco partidos entre Deportivo Cali y Atletico Caramanga. Deportivo Cali ganó 1-0 en el último Atletico Caramanga. En el anterior el Cali había ganado 2-0 Atletico Caramanga. Ya en el anterior anterior el tercero Cali había ganado 1-0 Atletico Caramanga. Y siguió con su senda victoria 2-0 Atletico Caramanga. Después Caramanga ganó un gol por cero. ¿Eso qué quiere decir? Que en los últimos cinco partidos Cali ha ganado. Tres y ha perdido. Así que pues vamos a ver si el Cali sigue con esa hegemonía de juego que ya Atletico Caramanga. Por lo último no favoreció porque perdió un gol por cero. Pero esta vez ya que tiene público pues una aforo se decía que 7500 personas lo máximo que se podría ingresar al estadio. Por temas de protocolo de COVID ojalá todo suceda bien. Digan bueno todo se hizo bien, no pasó nada. Se aumenta la población para ir al estadio siempre y cuando se baje la tasa en un CD. En Palmira del coronavirus así que pues el Cali saldrá con esa formación gente. Esperemos que le vaya muy bien, que consiga los tres puntos. Ojalá no pase lo de Medellín. Que hayan polémicas, que no se mencione ni al árbitro ni al VAR. Todo correcto y el Cali a ganar los tres puntos para así quitarle el invito a Bucaramanga. Y seguir sumando en la tabla y estar posicionando entre los primeros clasificados. Así que pues gente, hemos llegado a los finales de la noticia del día. No olvides de como siempre el like, comentar, suscribirse y comentar mis redes sociales acá abajito. Acabajito en la parte de abajo en la descripción de este video. No olvides de como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando estés subiendo un video o no. Como este yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos en una próxima ocasión. Chau chau.